Hola a todos y todas, hoy os traigo una revión, es del enigma de Rosendang de Daniel Hernández Chambers. Bueno, esta es la editorial Algar Hodel, es una segunda edición, tapa blanda con 201 páginas y bueno, nos cuenta dos historias que se producen al mismo tiempo. Por una parte, el hijo de Ingrid y hermano de Daniel ha sufrido un accidente y está en un coma irreversible, con lo cual deciden llevarlo a una institución Rosendang, que se encarga de pacientes en estado terminal y atenderlos de forma totalmente gratuita. Por otra parte, tenemos a Thomas Kell, que es un chico cuyo abuelo desapareció en la Segunda Guerra Mundial y está investigando a ver si puede encontrar y saber algo de su abuelo y da con un manuscrito que hace referencias o podría hacer referencias a su abuelo. Y veremos como las dos historias se juntan. Es una historia que a mí me ha encantado, ya que confluyen las dos historias y se unen perfectamente, además al no ver muchos personajes se hace mucho más fácil, libro es súper corto, como podéis ver. Y bueno, por la temática, que hay un poquito de mundo sobrenatural, me ha encantado. Si os gusta el tipo thriller, cosas sobrenaturales, misterios y de otras épocas, os lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.